Sal ahora mismo. ¿De dónde has sacado mi número? Creí que nos habíamos entendido, Darren. ¿A qué estás jugando? ¿Qué? Ibas a mantener la boca cerrada. ¿Cómo es que tu teniente me menciona en su informe? Había un varón adulto sin identificar, pero abandonó el escenario. Sí, sin identificar. No he dado su nombre. ¿Qué plan tienes? ¿Qué plan? Sí, ¿qué pretendes? ¿Crees que ahora tienes alguna influencia? ¿Vas a enviar el informe a la prensa? ¿A mi mujer? Oye, tío, no sé qué pasó en esa habitación y me da igual. No pasó nada. Insisto, me da igual. Sabes a lo que me dedico, sabes hasta dónde puedo llegar. Si alguien se entera de que soy ese hombre sin identificar, te hundiré. A ti, a tu teniente y al parque entero. ¿Entendido? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué dijo?